hola amigos de tezcatek como están como pueden ver en esta ocasión vamos a hablar acerca de nuevas filtraciones y renders que han aparecido sobre el huawei p30 así que vamos a comenzar para analizar todas estas informaciones bueno gente vamos a comenzar analizando un render que acaba de compartir on leaks que es una fuente muy pero muy confiable de este mundo de la tecnología y como pueden ver el diseño una vez lo vemos es muy pero muy semejante a lo que vimos en el samsung galaxy a 9 2018 el cual es un smartphone que cuenta con cuatro cámaras y en esta ocasión en este render podemos encontrar que el huawei p30 va a contar con tres cámaras pero el posicionamiento va a ser diferente ya que la última cámara en la posición no va a estar de forma independiente sino que van a estar todas unificadas y debajo de estas vamos a encontrar lo que viene siendo su flash led ahora vámonos al apartado de la pantalla la cual cuenta con un notch tipo gota que viene siendo la misma prácticamente que la que trae la del huawei mate 20 play y como les he dicho en otras ocasiones este notch tipo gota es una muy buena alternativa ya que no ocupa tanto espacio de pantalla como hemos visto en otros casos ahora bien vamos a concentrarnos en un detalle que no se nos puede escapar que es que tiene un botón en color rojo puede ser que este botón esté dedicado a lo que viene siendo google assistant o también puede que tenga una función diferente a la que les mencioné anteriormente pero esto es muy semejante o es lo mismo que vimos en el google pixel 3 y también en la versión anterior que es el google pixel 2 y 2 xl bueno gente también otro detalle que vimos en este render es que cuenta con un jack de 3.5 milímetros para los audífonos o sea que está abierta la posibilidad de que huawei en este nuevo huawei p30 no elimine este puerto tan querido por muchas personas yo en mi caso lo utilizo pero hay otras personas que les gusta más utilizar los bluetooth y bueno también ahora en cuanto a las características técnicas que se han filtrado es que este teléfono va a contar posiblemente con un kirin 980 y también va a contar posiblemente con la versión de android 9.0 bajo la capa de personalización en muy 9.0 y bueno gente también otra filtración súper interesante es que posiblemente huawei en esta ocasión eliminaría lo que viene siendo la colaboración con la compañía leica y se asociaría con sony para hacer las cámaras y entrando un poco en el apartado técnico de estas es que va a contar posiblemente con un sensor rgb de 38 megapíxeles firmado por sony como les dije anteriormente y también éste tendría capacidad de zoom óptico 5x y ya el otro lente sería de 24 megapíxeles específicamente tendría la función de telefoto y bueno gente esto es lo que se conoce hasta ahora en cuanto a filtraciones y también renders sobre el huawei p30 que es el sucesor del huawei p20 y p20 pro realmente sí que están interesantes todas estas informaciones y como siempre me gustaría que dejaras tu like compartieras y también te suscribieras en este canal y también déjame tu comentario acerca de estas filtraciones y hasta la próxima entrega de tsk tech